En el vídeo de hoy vamos a abrir Merchant Cops y todas sus expansiones. ¡Empezamos! Bueno, pues tenemos Merchant Scope. Me lo he comprado con las cuatro expansiones que han salido en castellano. Vamos a abrir primero la caja básica y luego el resto de expansiones. Como siempre, le hemos quitado el precinto, pues porque en las épocas en las que corremos, pues el precinto lo quitamos, lo limpiamos y aparte que me he dado cuenta que es mucho más ligero a la hora de hacer el vídeo. Así que vamos, eso sí, mira la caja, cajote, viene levantado un cacho así, a ver si lo puedo girar para que lo podáis ver. Viene levantado un cachazo, ¿vale? Un cachazo bien gordo. Y bueno, pues la caja. La caja es de buena calidad, sinceramente. Tiene una calidad robusta, es como rugosita, no es lisa y además tiene luego, es que no sé cómo se llama exactamente, pero tiene un nombre cuando las letras tienen brilli brilli y tienen otro tipo de acabado, ¿vale? Bueno, tenemos aquí, la abrimos. El arte ya de primeras es precioso, por lo menos para mi criterio. ¿Y qué tenemos? Pues vamos a ver, porque yo no he visto nada tampoco. Esto pesa un quintal, ¿eh? Vale, un montón de troquel que vamos a ver por aquí. Lo voy a separar, vamos a ver qué tenemos. Unos insertos, estos topes que serían para que entrara el troquel y no se aplastara. Eso es un detalle, la verdad, para que la caja como no iba a quedar bien cerrada, mira, pues, acá va a tope. Unos insertos, doble capa de insertos, algo que podemos montar y ahora veremos qué es lo que tenemos por aquí. Pues bueno, vamos a ir con... voy a apartar la caja un poco, porque hay mucha cosa. Así que vamos a abrir esto. ¿Qué os parece? Pongo esta caja aquí y empezamos por esto de aquí, que son troqueles. Vamos a hacer ruido a tope y vamos a ver el troquelado que tenemos por aquí. Esto para el suelo, que le gustan estas cosas. Y bueno, tenemos un troquel... ostras, esto es mantequilla. ¡Mantequilla, chavales y chavalas! Esto es mantequilla, se quita solo. Maravilloso. Cuatro tracks de algo, que como no he jugado al juego, pues no sé para qué son los tracks. Y siempre pasa lo mismo en los unboxings, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí cuatro fichas muy bien troqueladas. Oye, no deja apenas esquinitas de esas de las que yo me quejo siempre. Y después manuales. El vendedor ambulante, cada uno tendrá su propio manual. Esto es cómo funciona el vendedor ambulante. La capitana. El herrero, que tiene también su propio manual. El cronomante. La alquimista. Y ya está, ¿no? Y estos son los personajes que tenemos básicos. Aquí ya podemos ver un poco qué es lo que lleva cada uno. Cada uno lleva cosas diferentes. Este lleva un tenderete como si fuera un tendero de tal. Esta no se ve muy bien, pero funciona con fichas en un tablero de exploración. Oye, se va... Mira, mira, mira. Trabajan completamente diferente. Se va a ir moviendo alrededor de unas islas diferentes. Mecánicas diferentes. El herrero creo que tenía una mecánica de gestión de dados. Y luego, pues cronomante y demás, pues cosas diferentes. Esta programación parece que tiene cosas. Alquimista que irá mezclando elementos para poder conseguir resultados. Oye, mira. Tenemos aquí cosas interesantes. Esto me gusta. Lo que no veo es el manual. ¿Tendrá que tener manual? ¿O con eso ya directamente funcionamos? ¿Y qué tenemos aquí? Gemas rosas. Esto también que va para cada uno de ellos, ¿no? Como los tableros de cada uno parece que es... No sé. Hay aquí diferentes cositas. Vale. Pues nada. Y ahora tablerones. Bueno. Tablero. Grande. Gordo. Gigante. Madre de Dios. ¿Esto me va a entrar en la cámara? A ver. ¿Me va a entrar en la cámara esto? Bueno. Más o menos. Más o menos entra en la cámara. Zona de... De mar. Donde llegarán barquitos con la gente que viene a comprar. Zona de mercado. Y esto creo que es marcador de ronda, ¿no? Debería ser el marcador de ronda. Un tablero súper grande. Con una serpiente alrededor para marcar puntos de victoria. Este juego es precioso. Sinceramente. Preciosísimo. Vale. Esto por aquí. Tenemos más tableros. Estos son los tableros personales. El del herrero que hemos visto antes con la gestión de los dados. El del cronomante. El mercader que tiene aquí su tenderete. La pirata que va de isla en isla buscando cosas. Y encima es troquel que tiene de doble capa. O sea. Tiene para meter cosas. ¿Vale? Y que se queden... Que se mantengan. Todos ellos son de doble capa de troquel. Y luego tenemos aquí. A quien era el alquimista. ¿Verdad? Que irá poniendo sus pócimas y demás. Para poder hacer cositas. Esto es lo que tenemos en la parte superior. De la caja. Y lo vamos a quitar. Para sacar. En la caja. Y bueno. A ver que tenemos por aquí. Unas fichicas. El manual todavía no lo he visto. Estoy asustado. Igual está debajo. También te digo. Bueno. Tenemos. Fichas de diferentes formas y colores. Estas dos moradicas. Aquí. Creo que... A ver. Tenderete. ¿Esto qué es? Esto es un ratoncillo. Es un ratoncillo aviador. Bolsas y demás. Diferentes bolsitas. O sea. Toquecitos. Peanas. Para poner cosas en 3D. O sea. Para ponerlas boca arriba. De estas de las que les metes el cartón. Y se queda posicionado boca arriba. Gemas de colores. Bien gordotas. O sea. Gemas rojas. Pero de tamaño... ¡Ostras! Esto... Esto te da en la cabeza y te revienta. Estos pedrolos. Y unas gemas negras. Un poquito más pequeñitas. Pero que también tienen... Tienen buen tamaño. Estas gemas. Vale. Tenemos por aquí. Un par de bolsas. Un par de bolsas. Mira. Esta creo que es para alquimista, ¿no? Y esta será para la pirata. Puede ser. ¿Eh? Que sean estas bolsitas. Para sus mecánicas. Y luego tenemos insertos. Insertos. Aquí guardaremos cosas que montemos. Tiene toda la pinta. Y aquí abajo. A ver qué tenemos por aquí. Aquí está el regalamiento. Sí. Aquí tenemos 3D. Para montar cosas. Porque hay elementos que van montados. Y eso está chulo. Como barquitos. Tenemos barquitos. Tenemos como una peana aquí. Como un estante. Que podemos montar. Interesante. Hacen como edificios. O sea. Esto es delusificado. A tope. Como nos gusta el deluxe. Y el reglamento. Ahora sí. El reglamento. Que tiene... A ver cuántas páginas tiene este reglamento. 12 páginas. Bastante bien. Eso sí. Es cuadrado. A mí los reglamentos cuadrados. Lo siento mucho. Pero es que no me gustan nada. Mira. La bolsa es para la pirata. Ahí lo pone. Oye. Muy interesante. Tengo ya muchas ganas de probar este juego. Desde hace tiempo. Desde que salió en Kickstarter. La verdad. Sí. Mira. Mucha ilustración. Poco texto. Tiene pinta de que va a ser ligero. Espero que sea ligero. Y que no sea una carencia de reglamento. Que no tenga carencia ahí a la hora de jugar. Bueno. Más troquel. Uy. Abajo hay muchas más cosas. Más troquel. Más troquel. ¡Pam! Esto suena por aquí. Aquí. Vale. Esto fuera. Y tenemos más troquel. Fichas de todos los colores. Por aquí. Estas son las fichas de cronomante. Hemos dicho antes, ¿no? Que eran las de la cronomancia. Diferentes tipos de fichas. Para los diferentes personajes. Lo mismo por aquí. ¿Esto es un totem que se monta o es un barquito? Esto es un barquito, ¿verdad? Esto es un barquito. ¿Se podrá montar un barquito con esto? ¡Bien! Espadas. Que son diferentes elementos que podrá fabricar el herrero, seguramente. Uy. Que lo saco todo. Es que se destroquela como mantequilla, ¿eh? ¡Ostras! Espérate. Que esto va así también. ¡Ojo! ¡Ojo! Que esto se mueve. Esto se mueve. Esto irá... Aquí. Así tiene pinta de ir. A ver. Así. Tiene pinta de ir. Bueno. Luego... Luego lo miraremos. Ya veremos cómo se monta. Vale. Más barquitos, más pociones, más elementos que puedan vender nuestros comerciantes y demás. Y bueno, cosas que se montan. Tenemos aquí algo de cartón, también troquelado. Imagino que esto tendrá algún tipo de función. Porque esto tiene que tener algún tipo de función. Esto de cartón ondulado. No sé para qué servirá. Pero esto... Pues bueno. Cartón ondulado. Vale. Bueno, miniaturas. Aquí vemos. ¡Uh! Mipples de todos los colores. Mipples amarillos, azules, verdes, grises... Sago unos pocos para verlos que vienen serigrafiados. No son pegatinas ni nada. Es serigrafía y hace que los mipples sean súper bonicos. Me gusta que esté serigrafiado. Un componente deluxe que igual no hace falta para jugar, sinceramente. Pero la serigrafía viene bien. Mazos de cartas. Ahora lo veremos. Un... ¡Ostras! ¡Un giratiempo! ¡Toma ya! No, esto es una brújula, ¿no? Me imagino que será para la pirata esto de la brújula. Tiene pinta de que la pirata jugará con esto. Unos cuantos dados para el herrero. Y las gemas que iban para la alquimista. A ver, las gemas, las pelotas estas que son canitas. No pesan mucho. No pesan mucho. Son sin más bolas de color. Tienen mucho aire dentro. El aire no sé si está hecho a propósito. Si es tema de producción para abaratar. Pero le da un toque... Le da un toque bien. Quedan bonitas. Así que... Oye. Sea como fuese, me parece correcto. Y debajo de estos insertos ya no hay nada más. Vale. Tenemos aquí cartas. Vamos a abrir las cartas para ver el arte de estas cartas. Y bueno. ¿Qué tenemos? Uy. Estos son como... Como gentes. Estos son como gentes. A ver. Este tipo de cartas por un lado. Que son personicas. Que vienen a por cosas. Uy, que se me resbala. Esto tiene pinta de que es gente que viene a comprar, ¿no? Esto es gente que viene, que quiere esas cosas. Y si se las podemos servir, pues chachi guachi. Mira. Aquí las cartas. De momento aquí. ¿Qué tenemos aquí? Farolillos. ¿Esto será la taberna? ¿O la posada? ¿Formas de puntuar tiene pinta? ¿O acciones? Una de dos. Acciones y formas de puntuar. ¿Esto tiene lo del... El reloj? Igual esto va asociado con el coronamante, ¿eh? No sé. No sé. No sé con qué ir a asociar, sinceramente. Y luego cartas. Todas son iguales. El reverso, ¿vale? De que salen aquí unas calaveras. Y por aquí también. O sea, son iguales por ambos lados. Vale, vale, vale. Pues servirán para marcar alguna historia, ¿vale? Son, bueno. Iguales, iguales no. Por un lado son planas. Es como un cofre. Y por el otro lado es como una runa. O sea, tienen estos brillos que el otro lado de la carta no tiene. Sí cambia, sí cambia. O sea, que son... Dependiendo de la cara. Funciona para una cosa o para otra. Y ah, vale. Y ahora aquí... Y ahora aquí... Vale, 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 vale. Y ahora aquí tenemos diferentes elementos. Vale, 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 vale. Aquí sí que nos dan más cositas. Vale, vale, vale. O sea, este es el reverso. Y este es el anverso. Donde tenemos los diferentes beneficios o penalizaciones. Que no lo sé. Que nos den estas cositas. El inserto ya veremos qué tal. Funciona. Espero que bien. Sinceramente. Y tenemos minis. Y unas... Más de estas aquí. Más cartitas. Estas de tamaño grande. Cartas, cartas. Tenemos estas. Y esta, el mapa del tesoro. Bueno. Tenemos Dragon Island Festival. Vale. Y después tenemos aquí el... A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O bueno. Ya lo veremos. Esto para cambiar a la gente con el barco. Para poder hacer diferentes acciones. Esta del alquimista que hace cosas. La alquimista que hace cosas. El herrero que hace cosas. La pirata que hace cosas. Me imagino que estas serán las cartas para identificar quién es quién o algo de eso. Vale. Y después tenemos a los personajes. Aquí abajo. En estas cartitas. Tenemos a los personajes y unos barcos. O sea, tenemos cuatro barcos de estos. Que serán para la pirata. ¿Vale? Para poder moverse con la pirata. Cuatro barquitos de estos bastante chulos. Sinceramente. Y luego las minis. Que voy a dejar esto aquí para sacarlas y verlas bonitas. Aquí tenemos al herrero. Míralo. Qué bonito. Qué majo. Ahí con sus herramientas. Tenemos aquí a la cronomante. Es esta. La cronomante. Aquí está. La cronomante. O el cronomante. Cronomante. Este es hombre. Este tiene barba. Alquimista. La alquimista que está aquí con sus pociones. Haciendo de todo. Las minis muy chulas. Me las esperaba un poquito más grandes. También he de decirlo. Pero así me parecen perfectas. Porque tienen tamaño para poder usarlo en cualquier otro juego de mazmorreo. Esta es la pirata. Y esta es la que... El vendedor. Vale. El vendedor. Está por ahí que decíamos que era el vendedor. Vale. Pues estas son las minis que trae el juego. Y esto es todo lo que trae. Esto es todo lo que trae. La caja básica que viene bastante cargada. La verdad. Para el precio que cuesta. Lo veo bastante bien. La cantidad de componentes. La calidad del arte. La calidad de los componentes. Respecto al precio. Que eso siempre es algo importante. Que estés pagando por algo que realmente vale lo que cuesta. Por lo menos en componentes. Que se podría haber hecho más barato con componentes de peor calidad. Pues seguramente sí. Y seguramente no tendría ni la mitad de gracia de la que tiene el juego. Con todos estos avalorios súper delusificados. Vale. Vamos a las expansiones. ¿Qué os parece? Venga. Quitamos la caja básica. Y sacamos la primera expansión. Que es el Alijo Secreto. El Alijo Secreto. Que vamos a verla por detrás. Porque dice que añade módulos. ¿Vale? Entonces dice. El Alijo Secreto es un tesoro oculto de objetos valiosos. Que puede añadirse a Merchant's Cop. Incluye varias expansiones modulares. Que puedes combinar para crear experiencias diferentes y nuevas. También incorpora el contenido necesario para jugar en solitario. Un libro de escenarios temáticos. Y un mazo de retos. Esto maravilloso para amantes de en solitario. ¿Te gusta jugar en solitario? Pues esta es tu expansión. Vemos aquí qué es lo que trae. Se ve aquí. Pero bueno. Vamos a abrir la caja. Para ver qué es lo que contiene. Vale. Por un lado. Más barquitos para montar. Un manual para el Alijo Secreto. Este viene más cargado de texto. Porque tiene pinta de que viene cada carta explicada. Para poder jugar a este modo solitario. Y aquí atrás. Pues parece que es una especie de puntuación. Un índice de escenarios. Todos los escenarios. Esto es súper interesante. Poder jugar a diferentes escenarios. Y el troquel. Que hace un barco dorado. Hace un barquito de los dioses. Unas cuantas reliquias extra. Una isla especial. Alguna cosa extra por aquí. Más barquitos. Y después abajo nos trae. Unas cuantas cartas. Del estilo de las que hemos visto antes. A ver si las podemos abrir. Y bueno. Tenemos cartas. De fondo gris. Igual que las que venían en la caja básica. Con diferentes recursos. Se podrán mezclar seguramente. Para darle más variedad al juego. Quizás se sustituyen. Porque son módulos diferentes. Cartas de barcos. Esto igual para la pirata. Para poder explorar nuevas tierras. Puede ser. Y después. Unos minions aquí también. Blancos. De diferentes colores. A los que vienen en la caja básica. Con cada uno con una ilustración muy diferente. Pero asociada a la que venía en la caja básica. En la caja básica teníamos lo mismo. Pero aquí vienen con un fondo blanco. Así que intuyo que serán especiales. ¿Vale? Dentro de su color. Pues personajes que son especiales. Luego tenemos. Otras cuantas cartas pequeñicas. Y aquí. Una especie de cajas. Estas cajitas que parece que dan puntos de victoria. ¿Puede ser? ¿Puntos de victoria al final de la partida? Podría ser. Y nada. Debajo del inserto. ¿Hay que mirar debajo del inserto? ¿O no hay que mirar debajo del inserto? ¿Los escenarios te hacen spoiler? ¿O no te hacen spoiler? Por si acaso. No vamos a mirar lo que hay debajo del inserto. Pero hay cosas. Hay cosas. No las voy a sacar por tema de spoiler. Si alguien va a jugar y resulta que hay un escenario que te dice que saques algo. Por favor. Pues yo he hecho spoiler. Pero no voy a ver lo que es. Para no spoilearme más todavía. El afán de quitar los estos. Y luego tenemos cartas que añaden este módulo que hemos visto por aquí. Estas cartitas que hay más. Que son personajes que vienen a comprar cositas. Personajes nuevos. El arte me encanta. Sinceramente. O sea. Es que el arte de este juego. Es espectacular. Me recuerda mucho al de Paladines del Reino del Oeste. Y demás. Y toda esa saga. Y ahora que lo estoy viendo diría que es la misma persona la que ha ilustrado esto. Tengo dudas. Lo habré puesto al principio del vídeo. Igual. Pero yo no me he fijado antes de grabarlo. Y es posible que sea la misma persona la que haya ilustrado este juego. Esto es como más beneficios de estos. De los que para este tipo de cartas. Y unas cartas nuevas. Que son una especie de contratos. ¿Vale? Una especie de contratos. Que bueno. Pues dan aquí una especie de puntuación. O de monedas. A lo largo de la partida. Esto es lo que nos trae. Bueno. A ver. ¿Hay cosas debajo de esto? ¿O no hay cosas? Yo voy a mirar. Pero en el vídeo no va a estar. Recogemos esto. Y sacamos la siguiente expansión. Vamos con la siguiente expansión. Que es el oráculo. Otro personaje que podremos añadir a nuestras partidas. Este oráculo. Tiene una mecánica de Roland Wright. Y aquí tenemos la tablilla donde podemos ir dibujando. Todo esto es dibujable por el oráculo. ¿Vale? Solamente por un lado. Tiene también un elemento que se monta en 3D. El manual para el oráculo. Solamente para ella. ¿Vale? Tenemos este manual por aquí. ¡Uy! No me gusta nada que se abran así. Bueno. Y te explica las mecánicas de este personaje. Cómo funciona. Después un montón de troquel. ¿O no? Solamente una lámina de troquel. Que esta estructura se monta para hacer ahí una estructura chachi. Y alguna que otra ficha extra. Por último el rotulador para poder jugar con este personaje. Aquí la miniatura que viene súper bien embalada. Para que no le pase nada. No la han hecho insert y no la han metido aquí. Me parece correcto. ¿Vale? Aquí está la mini del oráculo. O la oráculo. O lo que sea este personaje. Yo creo que será la oráculo. Pero bueno. La oráculo. Y después. ¿Qué más tenemos aquí abajo? Más fichicas. De estas de sujetar cosas. Para arriba. Más fichas de estas de sujetar. Complementos. Un hueso y un mipel blanco. ¿Vale? Dos dados de cuatro caras. La carta del oráculo. Para representar quién está jugando con oráculo. Y por último. Este. Que lo tienen todos los personajes. ¿Vale? Esta tablilla. De aquí. Ya está. Vamos a hacer unos spoilers. Nos hacemos spoiler. Y aquí sí. Aquí debajo. No hay nada. En el otro me había dado un poco el ojillo. Porque veía yo ahí. Como ilustraciones en los laterales. Y digo. ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Eso tiene pinta de ser algo interesante. Y efectivamente. Había algo interesante. Vamos a ver el siguiente personaje. Este oráculo. Para un lado. Lo quitamos para acá. Y nos vamos. Con la criadora de dragones. Ahí va. La criadora de dragones. Vamos a quitar esto para allí. Manual para la criadora. También tiene otra estructura. Que se debe montar. Hace un. Aquí se ve bien. Lo que es. Es un pasto. Para meter dragones. Tiene diferentes fichas de dragón. Algún arbolito que otro. Y después tiene su propio tablero de juego. ¿Vale? Este de aquí. En el que. Pues bueno. Iremos domando dragones. Una bolsita. También tiene mecánica de sacar cosas de una bolsa. Aquí está la mini. Vamos a buscarla. Para extraerla de su bolsita. Súper bien guardada. Aquí. Ahí está. La cuidadora de dragones. Con un huevo en la mano. La criadora. Ahí está. Esta es la criadora de dragones. ¿Qué más nos trae por aquí? Pues un montón de fichicas. Más standees de estos. Un dragón que se ha caído de algún sitio. Otra de estas. Igual que las que han venido en las otras. Para los otros personajes. Cuatro dragones chetos. Y la carta especial de este personaje. Y por último tiene aquí unos discos raros. Que imagino que será para seleccionar acciones o lo que sea. De ese estilo. Tiene aquí estos disquitos de colores. Que no sé exactamente qué es lo que representan. Es como una malla. Pero parece una pelota. Pero a la vez parece... No sé. Algo que no sé exactamente qué es lo que es. Bueno. Las fichas de selección de acción seguramente será esto. Y bueno. Esto es lo que trae la criadora de dragones. Vamos a ver qué es lo que tiene la última expansión del Merchant Cove. Vamos a ver. Cerramos esto. Y sacamos al tabernero. Tabernero, tabernero. El tabernero. Mira. La expansión de Dam. Aquí lo tienes a Dam. Con el tabernero. Bueno. Ha desmejorado un poco. Si fuera Dam ha desmejorado un poquito aquí el pobre hombre. Bueno. La expansión del tabernero. Ya tenemos aquí también el manual para poder jugar con él. Tenemos otra estructura que se monta. Todos los personajes tienen algo que se monta. Se hace una mesa y se hace una camita por aquí. Por lo que parece. Eso parece una bandeja. Más que una cama. Y ya bueno. Esto es lo que tenemos. ¿Vale? Con copas. Cervezas. Y demás que puede servir. Y este es su tablero de juego. Una taberna. ¿Cómo no? No podría ser otra cosa. ¿El tabernero dónde está? En una taberna. Obviamente. Vamos a ver la miniatura que nos trae este tabernero por aquí. Y por aquí. Por aquí. Y la miniatura es súper graciosa. Con una pata para adelante. Un plato de... Bueno. Una bandeja de cervezas. Otra cerveza por aquí. ¿Eh? Y ahí va corriendo a servir a todo el mundo. ¿Y qué es lo que tiene en la punta de la bota? ¿Tiene un pollo? ¿O qué es eso? A ver. ¿Dónde está el manual? ¡Míralo! ¿Qué es esto aquí? Es un dragoncillo. Pequeño. Pobre dragoncillo. Es que vaya pintas tiene. Imagínate que viene alguien y te viene a servir eso. Di que son tatuajes y cicatrices. Pero... Madre mía. Te encuentras a esa persona corriendo hacia ti de esta manera. Y a lo mejor te asustas. También te digo. Bueno. ¿Y qué tenemos más? Pues más peanas de estas que todavía no sabemos para qué van. La carta que representa el tabernero. La ficha extra extra. Que es diferente para todo el mundo. Pero que trae una nueva. Y cuatro meeples. Que creo que son idénticos a los que venían en la caja básica. No sé ahora exactamente si son iguales o cambia el color de fondo. Pero bueno. Cuatro personajes extra. Como los que venían en la caja básica. Cuatro meeples de diferentes colores. Y ya está. Esto es todo lo que trae Merchant Cove. Y todas sus expansiones. Muchas ganas de jugarlo. La verdad. Es un juego que me llama mucho la atención. Desde que salió en Kickstarter le tengo echado el ojo. Ahora que la ha traído TCG. He tenido la oportunidad de poder comprármelo. Y mira. Pues espero jugarlo en breve. Espero al final de mes poder traeros la partida de este juego. Y si me seguís en Instagram. Pues ya sabéis que también hacemos allí pequeñas reseñas de vez en cuando. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme que os ha parecido el juego abajo en la cajita de comentarios. Si queréis conseguir el juego a buen precio. Os dejo un link abajo. En la tienda de Distrito Cero lo podéis encontrar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete!